Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a este espacio que hoy nos va a permitir desde aquí la televisión de la Universidad de Salamanca, charlar, lo haremos durante los próximos minutos con una persona, con un profesional, con un profesor de esta casa, con mucho talento en el ámbito, en este caso, de la psicología. Descubrir el talento de nuestra universidad es lo que buscamos con este programa. Hoy está con nosotros el profesor Francisco Ramos. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por haberme invitado a este acto. Hoy hemos querido charlar con usted y lo hacemos en esta semana clave porque, y con un pretexto concreto, se han celebrado en nuestra universidad unas jornadas interesantísimas sobre el papel que juega esta institución académica en la sociedad del conocimiento y se ha generado un foro de reflexión importante con la participación de directivos, de empresarios, de profesores e investigadores que nos han ofrecido visiones muy distintas para analizar el terreno en el que nos movemos. Efectivamente, porque es bueno de vez en cuando que la universidad mire si está cumpliendo su papel y su papel dentro de una sociedad que está en continua evolución. Que es la sociedad del conocimiento y a juzgar por el programa, lo dicho, está la Universidad de Salamanca respondiendo a las nuevas necesidades y a las expectativas que se tienen hacia una institución como esta. Yo creo que sí, pero no podemos tampoco congratularnos. Nos queda mucho trabajo por hacer y estamos en el camino. Hoy queríamos hablar con el profesor Francisco Corramos por ese motivo, por esas jornadas de las que les contaremos algunas cosas más a lo largo de este programa, pero queríamos destacar su entrega al ámbito de la psicología toda una vida dedicada a la psicología desde el punto de vista más práctico como psicólogo clínico en hospitales junto a pacientes, pero también con una amplia experiencia después en el ámbito de la docencia y de la gestión que nos sigue, a lo mejor, el perfil más habitual. Bueno, me ha tocado de alguna manera desarrollar el perfil profesional del psicólogo desde una amplia trayectoria profesional y a nivel docente y a nivel investigador. Pero quizás mi perfil ha sido un poco contrario a lo usual. Yo, antes de ser profesor universitario, he estado ya durante casi diez años ejerciendo profesionalmente en el ámbito de la clínica y en el ámbito de la empresa. ¿Quién es nuestro invitado? ¿Qué hay detrás de esa carrera que ha protagonizado Francisco Ramos Campos? Francisco Ramos Campos nació en Santiago de Cerrada en Orense en 1952. Se licenció en Filosofía y Letras en la sección de Psicología por la Universidad Complutense de Madrid en 1977. En esta misma universidad obtuvo las diplomaturas de Psicología Clínica y Psicología Industrial y el doctorado en Filosofía y Letras. Desde 1986 es profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Su experiencia abarca también el ámbito de la gestión. De esta facultad fue decano entre 1991 y 1994. Más allá de la docencia, el profesor Ramos ha colaborado con multitud de empresas y organismos de la administración pública en la formación y asesoramiento de directivos. La investigación ha sido otra de las constantes dentro de su trayectoria. Esta labor ha cristalizado en diferentes publicaciones. Es autor de 15 libros y 30 trabajos sobre Psicología Clínica Industrial, entre otras muchas publicaciones en medios especializados. Entre ellas destacan Empleo, Estrés y Salud en 2001 y Estrés en los Directivos en 2002. Durante el caso Pinochet fue elegido por el juez Garzón para formar parte del equipo de especialistas que determinaron que el dictador podía ser juzgado. Bueno, podríamos destacar otras muchas cosas que a lo largo de su vida profesional ha hecho nuestro invitado el profesor Francisco Ramos. ¿Con qué se queda de esas facetas o qué le ha aportado cada una de esas vertientes de su carrera profesional? La docencia, la práctica clínica como psicólogo y esa labor investigadora tan importante. Bueno, pues es difícil quedarse con alguna cosa en particular. Yo me quedo con todo. Pero también suelo decir que a mí no me gustaría morirme, sino me gustaría vivir como 10.000 años para poder satisfacer toda mi curiosidad. Pero desgraciadamente tengo que aceptar mi propia afinitud. Pero muchas de las cosas yo estoy satisfecho con lo que ha sido mi vida. A nivel docente le veíamos dando clases en la Facultad de Psicología. Siempre ha sido un apasionado de la que es su área de conocimiento y ha transmitido esa pasión por la psicología a todos sus alumnos. Lo comprobábamos también nosotros a la hora de grabar esas imágenes para el perfil que les ofrecíamos a quienes nos ven. En la Facultad de Psicología, también con el profesor Francisco Ramos, podíamos ir haciendo un recorrido por los cambios, la evolución de esta materia, de lo que ha sido la psicología en los últimos años. Si usted ha sido testigo y parte de ella. Sí, efectivamente. Si yo mirara este libro que he traído aquí, escrito en el año 1920 y que me dio un paciente, y que además guarda alguno de sus desconocidos misterios, incluso esto me lo regalaba a mí con su fotografía de su mujer amada, tal vez. Evidentemente, desde estos viejos libros a los que ahora tenemos, ha habido un gran camino. Pero todavía necesitamos seguir mejorando y demostrarle a la sociedad que los psicólogos podemos ser útiles, porque somos eficientes, eficaces y efectivos. ¿Y por qué lo son? Yo quiero que nos aporte algunas razones mientras vamos viendo imágenes de esa exposición que ocupa algunos de los pasillos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, donde aparecen libros muy antiguos de la evolución de la psicología, aparecen revistas, aparecen piezas también, material, instrumentos del trabajo de los psicólogos y referentes en el ámbito de esta especialidad. ¿Qué es lo que refleja esta muestra? Bueno, pues la muestra intenta recorrer un poco las diversas etapas que ha recorrido la psicología desde sus ámbitos de la propia filosofía hasta ámbitos más científicos que implica lo que es la investigación experimental en laboratorios con todo tipo de aparatos. Y la verdad es que es una exposición muy didáctica para todo aquel que quiera un poco ver que la psicología es una ciencia y una profesión, digamos, de nuestro tiempo. ¿Cree que todavía hay quienes lo dudan y lo cuestionan? Me imagino que todo depende del conocimiento que uno tenga acerca de cómo trabajamos los psicólogos. Pero los psicólogos intentamos ser útiles a nuestros pacientes y a nuestros clientes. ¿Qué son esos aparatos? Pues son aparatos muy diversos. Podemos ver aparatos de medición de frecuencia, taquitoscopios, polígrafos, pero también vemos los test clásicos de la psicología, el test del Rothschild. En fin, aquí estamos, por ejemplo, viendo también modificadores de amperios. En fin, todo depende para si se trata de utilizar, según el protocolo de investigación, una variable, varias variables. En fin, el psicólogo trabaja también en los laboratorios. ¿Y han cambiado mucho las técnicas, la metodología, las herramientas que utilizan los psicólogos? Fundamentalmente. Yo creo que ahora mismo la psicología intenta ser una ciencia, una psicología científica de pleno derecho. Y los problemas, los trastornos, las patologías que abordan también son reflejo de esta evolución de hace muchos años. Antes de incorporarse a, por ejemplo, nuestra facultad y al ámbito universitario, Francisco Ramos, ¿en qué centraba su atención? ¿Cuáles eran las prioridades, los retos de la psicología? Bueno, yo empecé como psicólogo clínico trabajando en un hospital y en una clínica psiquiátrica. Trabajé en el hospital del Niño Jesús como funcionario y después también, durante años, en una clínica psiquiátrica privada de Madrid. Entonces, de ahí parto y dado que algunos de mis pacientes pues eran directivos, me meto en el mundo de la empresa y en el mundo de la dirección. Y es un mundo que no ha abandonado porque siempre ha mantenido diferentes vínculos con la sociedad, con la empresa, con esa faceta de la realidad que le permite también tener otra perspectiva como psicólogo. ¿Cuántos cursos de formación, cuántas respuestas ha dado a directivos? Pues mencionábamos también su papel a nivel investigador a la hora de abordar problemas como el estrés en el trabajo, por ejemplo. Bueno, el estrés y el estrés profesional ha sido tal vez uno de mis temas claves a nivel de docencia y a nivel de investigación. Ahí es donde también tengo algunas publicaciones importantes, ¿no? Pero yo creo que la universidad donde más me he forzado en los últimos años es en la investigación, incluso en temas como la enfermedad de Alzheimer. No se me olvida que en el hospital donde estaba, allí teníamos una unidad, ya estoy hablando de los años 70, dedicada a pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Y uno de mis profesores fue el profesor Juliá Guerra, que era psiquiatra, digamos, exiliado en Francia. Entonces, es verdad que a lo largo de mi trayectoria profesional he ido avanzando en aquellos temas que siempre me han preocupado y que he entendido más o menos profundizar en ellos para encontrar soluciones. No quiere decir que siempre las hemos encontrado. Hablabas del estrés en el trabajo, de esa patología que se ha extendido en los últimos años. Yo no sé hasta qué punto está influyendo la realidad, la situación económica y social a la hora de generar nuevos problemas a los que prestarles atención como psicólogos. Hoy el desempleo y no precisamente el trabajo genera también muchos problemas psicológicos. Evidentemente, la gente que está en paro lo está pasando mal. Es posible que no solamente se deprima, sino que incluso piense cuánto tiempo va a estar en esta situación. La sociedad en estos momentos, dado la crisis económica que tenemos, repercute, esta crisis, sobre la psicología del individuo. Lo que quiero decir es que también hay que darles ayuda a esta gente. Intentar, a través de orientación y a veces también de tratamientos psicológicos, que puedan salir adelante. Lo que pasa es que la crisis, evidentemente, puede ser larga, puede ser corta. Esto es lo que tenemos que intentar. Nosotros ayudar, sobre todo, al individuo que lo está pasando mal. Hablamos de un mal concreto, pero podríamos añadir otros muchos, ¿no? En esta sociedad del conocimiento. Bueno, efectivamente, la sociedad del conocimiento nos lleva un poco a detectar problemas de incomunicación. Vemos mucha televisión, pasamos muchas horas delante del ordenador, no hablamos, no dialogamos. Entonces, están surgiendo nuevos problemas. Hablamos del tecnoestrés, de la adición a las nuevas tecnologías. Entonces, esos son problemas emergentes. Y nuevos, a los que no se ha prestado atención hasta hace muy poquito tiempo. Porque son actuales. Lo que pasa es que tenemos que reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y la sociedad del conocimiento ahora tiene también muchas ventajas. Pero tiene también problemas añadidos que hay que tener en cuenta. Yo, sobre todo, me preocupa mucho los problemas de comunicación entre padres e hijos, entre generaciones. Esos son problemas que, realmente, hoy día creo que realmente necesitamos seguir comunicándonos. Necesitamos seguir creyendo en nosotros mismos. Es muy difícil pasar siete horas delante de un ordenador, o muy fácil. Pero, después, podemos llegar a estar muy incomunicados, pese a que tenemos las mejores tecnologías para la comunicación. Y esa es una reflexión para tener muy en cuenta en los tiempos que vivimos. Y es sólo una de las cosas sobre las que se ha podido debatir en estas jornadas sobre la Universidad de Salamanca en la sociedad del conocimiento. Porque, ¿cuál debe ser el papel de la universidad? ¿Qué papel debe jugar en esta sociedad del conocimiento? Pues yo creo que la universidad, y lógicamente me gustaría que muchas personas compartieran esta idea conmigo, debe ser un poco un motor de cambio, de progreso en la sociedad en la que nos toca vivir. Y debe también intentar, bueno, llegar al mayor número de personas, porque el tiempo de la vida siempre va a ser un tiempo de aprendizaje. La universidad no debe tener edad. La universidad debe intentar responder a los objetivos que la sociedad nos plantea. Pero también intentando que todo el mundo se sienta partícipe de la universidad. En estas jornadas sobre la Universidad de Salamanca en la sociedad del conocimiento también se han dado algunos modelos o se han puesto algunos referentes. Hemos visto a emprendedores, a empresarios. Hemos visto también, bueno, pues otras personas que han analizado todo lo que tiene que ver con el liderazgo en diferentes organizaciones. ¿Ha cambiado el papel del líder, las referencias, los modelos han cambiado? Bueno, ahora con toda la cultura digital se habla del líder 2.0, ¿no? Pero yo, a pesar de este nuevo lenguaje y de esta nueva tecnología, yo creo que el líder es aquel que realmente intenta cambiar la realidad en la que vive. Intenta también predicar con el ejemplo y ser un modelo para los demás. Se habla mucho del liderazgo, pero realmente hoy día lo que necesitamos son líderes que nos den ejemplo, que prediquen con el ejemplo. Porque entonces sí que les podemos seguir. Podremos seguir hablando sobre muchas más cosas relacionadas con la psicología. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias, profesor Francisco Ramos, por estar con nosotros hoy en este Cinco Talentos. Nos hemos seguido también esas jornadas y nos parecía importante e interesante poder añadir estas reflexiones fruto de la experiencia del trabajo de muchos años. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias también a todos aquellos que nos han seguido. Volveremos con otros Cinco Talentos dentro de ocho días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!